Bueno, ¿con qué hacemos con las redes sociales, la influencia? ¿Cuánto nos tiene que afectar? Depende de cada uno. Hay muchas cosas para hablar acerca de esto. Sí, la verdad que cuánto nos tiene que afectar. La idea es que no nos afecte, ¿no? De hecho, las redes sociales están para podernos comunicar, para poder estar en contacto con aquello que a lo mejor no nos es próximo, ¿no? Y estaba mirando un poquitito cuándo fue la primera vez que se mandó un correo electrónico con la necesidad de comunicarse con un otro y fue en el año 1971, ¿no? Desde ese entonces, hasta este momento, bueno, se han ido como especializando también todo el mundo virtual y demás, generándose redes sociales y todo esto y hace que el ser humano esté en una búsqueda constante, quizás en contacto con el afuera. El tema es cómo nosotros nos ubicamos en ese contacto, ¿no? El tema es cómo nosotros también percibimos, y a mí me parece muy genial esto que hizo esta cantante, de darse cuenta que algo le estaba haciendo daño y se corrió. Priorizó su salud mental, porque todos los seres humanos somos vulnerables. Y acá el mensaje creo que queda en que no es que un niño y un adolescente solamente pueden ser vulnerados en las redes sociales, sino que una persona adulta también. Sí, licenciadas, me quedo en eso, ¿no? Porque siempre dicen, no, los chicos, la generación de cristal y un montón de cosas que lo hacen propio como si fuese genéticamente de los chicos y la generación después del 2000. Y en realidad es que esto afecta. Ahora, yo pregunto porque hay personas que te dicen, bueno, no tenés que ser tan vulnerable. ¿Cómo hacemos para no ser tan vulnerable? Porque en realidad no depende o sí depende de la personalidad, de cuál vulnerable, porque las cosas feas, pienso yo, nos lastiman a todos. Y más si viene de alguien que no conocemos que impuremente critica o dice barbaridades. Totalmente, ¿no? Y mucho más quizás acá el impacto ha sido un poco mayor por el hecho de que, bueno, las personalidades, las famosas y demás, están como siempre exponiendo, a veces su vida privada, porque, bueno, están siempre como debiéndose, ¿no? Ellos mismos a su público, pero lo que pasa es que ese público no siempre está conformado por personas que van a estar dando comentarios agradables, ¿no? Sino que también están aquellas que a lo mejor están atravesadas por otras historias personales, obviamente, y surge la envidia, surge la descalificación, y por eso es que arrancan estos comentarios, los llamados géneros, ¿no? Que tienen que ver todos los comentarios del odio dentro de las redes sociales, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto? O sea, hay una personalidad que sea más vulnerable o no. En realidad todos los seres humanos son muy vulnerables a algo, ¿sí? Algunos tendrán a lo mejor trabajado un poco más su autoestima, ¿no? El reconocimiento de parte del otro, tal vez no lo necesitan tanto, pero en realidad somos seres sociales. Al ser seres sociales necesitamos, desde pequeño, un niño necesitó la mirada y la aprobación del otro. En ese momento pudo haber sido un adulto, ¿no? Pero siempre se necesitó esa mirada, porque ahí yo me puedo como ir, digamos, conociendo, puedo ir sabiendo quién soy, puedo ir autovalorándome. Pero entonces, pero llega algún momento en la vida, y mucho más en esta tan grave exposición que a veces hacemos sin darnos cuenta de nuestra vida en las redes sociales, ¿qué comienza a afectar? Ahora, tengo que empezar a tener en cuenta, lo que yo publico, ¿es para supuestamente ganar alguna popularidad? ¿O estoy publicando porque quiero compartir, quiero, no sé, dejar un mensaje también para otro? Aparte en las redes sociales solamente publicamos una parte de nuestra vida, no publicamos todo lo que vivimos. Por eso es necesario salir un poquitito a veces de las redes sociales y tener contacto con otras personas de manera personal, ¿no? Que sería el contacto offline, ¿no? Fuera, fuera de línea, con el otro, con el que puedo abrazar, con el que puedo tocar, sí. Licenciada, ¿cómo le va? ¿Cuánto tiene que ver también un poco el entorno de todo esto, teniendo fama, teniendo popularidad, teniendo, bueno, un montón de cosas, el entorno, hablo de amistad, hablo de profesionales también que están, bueno, justamente con ella, y darle importancia a un comentario, dos comentarios, tres comentarios, reitero, insisto, teniendo tanta fama, teniendo tanta popularidad, o pudiendo llegar con un mensaje humilde y sencillo a muchísimas generaciones? Totalmente, pero, a ver, igualmente yo creo que no tiene que haber sido solamente ese uno, dos o tres o cuatro comentarios entre millones, ¿no? Tiene que haber sido algo más de su historia personal, y esto lo digo con mucho respeto, desconociendo, digamos, su vida personal privada, pero tiene que haber sido como un cúmulo de situaciones que ella ha sentido en algún momento y ha advertido la necesidad de poder correrse de, por lo menos de esta red social, ¿no? Sé que hay otra que creo que ha dejado a cargo a su manager, debe de ser, pero es un cúmulo de situaciones, es como multifactorial cuando nosotros tomamos una decisión, ¿sí? Entonces, no es que podamos decir por uno o por dos comentarios, en realidad es toda una transición que haya venido sosteniendo de una o de otra manera y que en algún momento dijo, bueno, ya está, hago una pausa. De todas maneras, fíjate que ellos lo informan, ¿no? Y ese sí es un mensaje, hay que priorizar la salud mental.